Hoy nos hemos venido hasta Mieres, concretamente estamos en Turón. ¿Y por qué? Porque la segunda mejor croqueta de España se elabora aquí. Y aquí tenemos a Natalia. Natalia, enhorabuena, pero ¿cómo es esto? Que acabas de venir de triunfar de Madrid Fusión. Bueno, pues nada, la verdad que estamos muy contentos, no nos esperábamos quedar en segundo puesto. Hombre, mejor hubieses ido a ganar, pero no pudo ser. Ahí estuvimos, fue una final reñida, pero al final el jurado se decantó por la croqueta del restaurante Ababol, en Albacete. Y nada, pues nosotros quedamos eso en un segundo puesto, que para nosotros nos ha dado gloria, somos ganadores igual, quiero decir. Y bueno, nada, la verdad que estoy en una nube todavía porque la cantidad de mensajes, de llamadas y del apoyo de la gente, de los clientes y de amigos que se volcaron con nosotros, pues solo me queda que estar súper orgullosa del trabajo que hacemos y darles las gracias. Lo que queremos saber en Conexión Asturias es los ingredientes de esta croqueta. A ver, preséntanosos. Bueno, pues los ingredientes principales que lleva la bechamel, en este caso, que ya está hecha, es una mantequilla artesana de un proveedor de aquí de Asturias. Además, la leche es de una ganadería también de la zona de infiesto. Cuando no tenemos leche nuestra, porque yo tengo unas vacas, o sea, mi padre tiene unas vacas que me provee de leche cuando tiene, pero cuando no tenemos, pues esta ganadería de infiesto nos provee de esta leche. Y luego, pues nada, jamón. Jamón puede ser ibérico o no. Nosotros utilizamos mitad a mitad aquí. Y nada, luego las pasamos por huevo y pan rallado. Venga, pues vamos a preparar una. Sí, bien. ¿Qué te parece? Vale. Es una elaboración no muy laboriosa, pero tan rico que habéis quedado segundos en el campeonato de la mejor croqueta de jamón de España. Natalia, qué bueno. Sí, la verdad que, vamos, como te decía antes, estamos súper contentos y agradecidos que hayan contado con nosotros, evidentemente, porque esto es un concurso en el cual te proponen para ir a participar, pues eso, con el resto de concursantes, que en este año eran siete de diferentes puntos de España. Entonces, eso, pues... Ya tenemos las croquetas en la freidora y ya sería solo hacerlas. Sí, ahora ya estarían boleadas. Sí que lo que solemos hacer es dejarla reposar para que no revienten. O sea, una vez que las boleamos, las metemos en cámara para que cojan un poco de costra, la camisa se haga un poco más fuerte, digamos, más consistente, y no nos reviente a la hora de la fritura. Las freímos a 180 grados, que ya tenemos el aceite preparado. Y mira cómo chisporrotea. Ahora solo nos queda, esperar a que esté frita y degustarla. Vamos a emplatarlo. Miren, miren qué buena pinta tiene. Miren, miren, miren qué buena pinta tiene. Pero, ¿y los asturianos? ¿Le darán el sobresaliente? Excelente. Muy buena. Madre mía, se me fue el boca agua. De verdad, ¿eh? Riquísima. Bien, 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 riquísima. Buena, ¿no? Buenísimo. Como siempre, como todo lo que hay aquí. Como estoy en el Valle de Turón. El Valle de Turón no es todo bueno. ¿Del 1 al 10 se lleva al 10? Hombre, podemos poner 20.